Silvia, pues vine con el comandante, güey, a ver si me va a devolver mi dinero, güey. ¿Qué dinero, güey? ¿Qué pasó aquí? Pero con el que está el 31, güey. No, pues no sé de qué me está hablando, me está diciendo... Este muchacho me fue a hablar a la casa para que pasó, pues, al Ministerio Público a meter su demanda, que como usted lo asaltaron, que le quitaron 14.500 y una cadena de oro con un dije. Sí, el dije la pesa, güey. ¿Esa es la cadena del chamaco? No, no, este... 14.500 en efectivo, güey, me imagino algo. Esta cadena es mía, güey. Bueno, ¿quién de los dos lo golpeó? Él dice que le dieron un golpe en la nuca y lo desmayaron. Pues yo no sé, yo no sé... Una vecina se lo dijo que ustedes dos fueron. Sí, si ahí estaba yo durmiendo enfrente, güey, ellos fueron, güey. No, pues yo no sé, la mera verdad no sé qué... Es que no veo problema, güey, yo soy poco de eso, güey. ¿Quién de los dos lo golpeó? ¿Tú o él? Pues él, yo creo que él no fui de tú. Yo no fui, güey, yo creo que fue Beto, güey. ¿Qué Beto? ¿Qué pasa a ver, güey? Pues que yo no fui, la mera verdad yo no fui, pues yo creo... Pues Johnny, pues Johnny. Yo ni sé quién tampoco. Oye, pues si te agarran de relajo, ¿qué vas a hacer así? No, pues yo no sé quién, la mera verdad, güey. ¿Usted dice de eso? ¿Son culpables? ¿Es verdad o todavía inventando? No, son culpables. Si quiero vamos a hablar a la vecina, si la vecina... Bueno, ¿cuánto le estás pagando aquí a este porque te investiga el caso? ¿Te está investigando el caso, no? Sí, pero, güey... ¿Cuánto le estás pagando? Le estás pagando, güey, pero... No le puedo decir a ustedes, pues... Hacia el Chile es nada más 150, pero... Él me ofrece 150, pero yo no acepto soborno. ¿Por qué? Porque mi trabajo es delicado, mi trabajo vale más. Yo no quiero, pues, que me devuelvo mi dinero, ¿verdad? Pero, ¿estás seguro que ellos te golpearon? Ellos fueron, si el chavo ese reconoce el corte que trae, güey. Si le voy a caer mal, ope. Y aquí trae mi cadena al chavo, güey. 7,500. ¿Qué van a hacer? ¿Se la van a devolver o le van a devolver el dinero también? No, pues yo no sé, aquí el compu así ya... No sé, que tú... Este... ¿Será que... Esto es relajo, esto es serio, esto es algo serio. No puede haber mi dinero, güey. ¿Esto es algo serio, esto no es lo que yo no puedo hacer? ¿Será que podemos hablar un ratito aquí? Aquí un ratito, nada más a ver que... ¿Cómo podemos arreglarnos entre nosotros? ¿Qué cosa quieren? Pero, ¿qué arreglo van a llevar ahí, güey? No se puede. Este... ¿Cuánto te ofrece ahí, este... ¿Ya 200 barros? 200 barros. No acepto soborno yo. Ya se los dije. ¿200? ¿Ya sabes? No, es que hay que tener un caso delicado. Lo que queremos es arreglar problemas si le van a... Sí, pero pues ahí es... Si le van a restaurar su dinero. Si le van a caer en el alambre, güey. Pueden sapear aquí al comandante, güey. Al chile, no. Yo no acepto soborno porque más adelante me van a echar el agua a ustedes. Que como yo les estoy aceptando dinero y yo no acepto eso. No, es que la verdad el dinero... Toma 250, güey. 250, chavo, vea. Aquí, pero... El dinero... ¿Qué pedo, güey? El dinero, la verdad... ¿Tú quieres problemas con ellos? ¿Vas a pasar más adelante, no? No, pues yo no quiero problemas con ellos. Son vecinos, güey. Hacer chile nada más, pues mi dinero. O mi cadena, pues lo que me vayan a dar. O algo que me den, güey. Pero que me den algo, pues. Porque hace chile que yo la danza son 14.500. No, pues la mera verdad, pues... Aquí el chavo, el día que te revisó... Dale 50, tú. Dale 50, vamos a comprarle. No, pues la mera verdad, yo... Se ve que lo necesitas. No, pues sí, pero es que ve... Yo ese día que me fui, pues tú me dijiste... Llévate la cartera, dice... Llévate la tarjeta donde cobras, dice... Y me dio la tarjeta, pues aquí está la tarjeta, güey. De todas, y acá me dio, pues... 20 pesos, pues... Toma esos 20 pesos, güey, porque no tienes... Y esta tarjeta está bloqueada, veinte bar, güey. Ya. Sí, es lo que le podemos dar en efectivo, no tenemos más. No, hay más, pues... ¿Para cuándo nos van a dar los demás, güey? Cuando yo venga, si no puedo más, yo me pagaré, güey. ¿Como dentro de dos años, más o menos, ya? Sí, padre. ¿Tengamos la guinalda nosotros? ¿Lo aceptas eso? No, es mucho tiempo, güey. ¿Lo aceptas? Pues... Ya, qué pedo, güey. Pues si es que ya no hay más, o sea, no hay más. ¿Y mi dinero que me ofrecís? Pues si ve, nada más esto me dieron, güey. Pues pásame ese dinero. No, no, tranquilo, güey. Si ve, nada más 120, güey. Mira, que da frío, güey. Pues agarra los 100 y dame los 20, pues ya ni pedo, güey. ¿Y la tarjeta? ¿A quién le queda así? Pues ya esa tarjeta yo para qué la quiero, güey. Bota esa madre. Entonces, ¿qué? ¿Le van a devolver su cadena? No, la cadena ya... ¿Para el otro año, ya? ¿Para el otro? ¿Qué pedo, güey? No mames. No, esto no es real. ¡Muy bien!